¡Un aplauso para recibir a los FreeStyler, Franco y Clipper! ¡Bienvenidos! ¡Un gusto que estén! Bueno, muchísimas gracias. ¿Sabés lo que sufrió para decir FreeStyler? ¡SriStyler! Claro, desde las 9 de la mañana, chicos, ¿y cómo se dice? Es estilo libre, es estilo libre y ya está. ¿Cómo andan, chiquilines? Bien, ¿y ustedes? Cuéntenos cómo es el estilo este que mi hijo está como loco, tiene 15 años, y creo que es toda esa movida nueva, ¿no? Grande, hay una movida grande. Hay una movida grande y está creciendo cada vez más, tanto en el rap como en el freestyle, en las batallas de improvisación. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en el rap podés escribirte una canción de rap, generalmente, bueno, es poesía, que vas rimando a medida que vas haciendo la canción, y en el freestyle la diferencia es que lo estás haciendo en el momento. La avisado totalmente. No es nada escrito ni pensado antes. Nada. O sea, muchas veces se usan palabras u objetos para demostrar que eso es hecho en el momento auténticamente. Si vas mirando, vas haciendo reconocimiento y tratando de... Pero en una batalla, es... Una y una. Sí, pero cuando uno termina una palabra, ¿hay que pegarla con esa o no? No es necesario. No, no es necesario. Existen formatos a veces que te van a ponerle tres palabras para batallar en ese momento. Claro, porque hay una técnica. Te van a ponerle una pantalla. En una pantalla. En dos modos, eso varía según el evento y las batallas. Pero ponele, estás y en la pantalla te sale una palabra y tenés que meterla dentro de algo, tenés que meterla... Tiene que rimar. O te sale un concepto, ponele, no sé, tecnología y vos rimás todo sobre... Con toda la tecnología. ¡Wow! Y en la batalla de los gallos, ¿cómo va a ser? Es en la batalla de los gallos el formato es el formato de siempre. Claro. Fue como... Sí, es... O sea, generalmente el formato de Red Bull Batalla de los Gallos es bastante parecido siempre. Fue más o menos como hicimos en la regional. Y bueno, son 60 segundos o 4x4 con temáticas o libres, con objetos. Bueno, expliquemos a la gente. Bueno, Franco es uno de los mejores del mundo, freestyler de los mejores del mundo que va a representar a Uruguay. Va a ser en... ¿En dónde va a ser la final? Y ahí se va a dar la batalla de los gallos. Sí, es la batalla internacional de Red Bull, es el evento creo que más grande en habla hispana del mundo. Y bueno, es tremenda oportunidad para el país, que nos falta esa difusión. Claro. Igual, esto viene hace mucho tiempo, en Estados Unidos hace mucho que se hace, ¿no? Sí, claro, sí, sí. O sea, es la primera vez que Uruguay en 13 años tiene un representante que va a la mundial. Por eso es como tan importante para nosotros, como ir hasta allá y estar. No, pero lo que digo, el freestyle, el rap también, pero las batallas, todo... En Estados Unidos siempre veíamos en las películas, obvio. Es un lenguaje callejero, ¿no? Lo loco es que hubo esta generación que se agarró de eso, porque cuando nosotros yo era prive también estaba el rap. Sí, lo veíamos en las películas, pero no era como una canción. Pero también la generación no es rap, pero no nos enganchó... Te enganchás con el rap, pero no era esto de tomarlo como en serio a empezar a hacer batallas y a... Y sobre todo... Y hay una forma... Y no, perdón, y sobre todo uno capaz que el que no lo entiende o que lo ve afuera dice, Ah, mirá, están ahí, gritan, hacen... Pero hay una creatividad. No, hay una velocidad y una creatividad y una poesía también improvisada en el momento. Y también puede haber muchos que están como también denunciando cosas, ¿no? En su momento. Y el soy yo, ¿cómo se hace para aumentar esa creatividad o para preparar si hay técnicas? Y yo creo que esto más... Yo, al menos yo, viste, lo utilizo en modo de práctica, fue que crecí, más que nada. Pero obvio que, obviamente, que te da mucho léxico leer, estar informándote de cosas todo el tiempo. Por eso, tiene eso. Está bueno también, ¿viste? Claro, claro, claro. No es que, ah, bueno, me gusta y yo... Sí, sí. Tienes que leer... Y hablando de esto, ¿qué es lo que se puntúa? ¿En las batallas? Sí. Y bueno, ponenle en Red Bull, votan Flow, puestan Escena, Ingenio... Ajá. Métrica, improvisación, o sea, genuina improvisación. Cuando, por ejemplo, en el momento estás rapeando y se te cae el celular y lo agarraste, eso también se puntúa muy bien. Ingenuo, o sea, el ingenio que tengas a la hora de rapear. ¿Y cómo compiten? ¿Van sacando uno? Es uno versus uno. ¿Uno versus uno? Claro, ahora en la Internacional son 16 freestylers, que son los mejores del mundo. Cada uno ganó su Nacional, más los primeros, segundo y tercer puestos de la Internacional del año pasado. Y van a ir compitiendo desde octavos de final, uno versus uno, hasta quedar... ¿Y quién es el mejor del mundo, así los mejores haciendo esto? En este momento, el año pasado ganó Vos, de Argentina, en Argentina. Y el año tras pasado ganó Asesino en México, que es de México. Y los dos están en esta... ¿Van a estar también? Para defender. Franco, ¿y cómo recibiste la noticia? Y la verdad que ni yo me lo esperaba, sinceramente. Yo fui... Venía de una seguidilla de malas, de eventos, pérdidas, así. Y me estaba como que trastornando yo mismo, así. Y me estaba yendo a un evento y me dijeron que no me olvide por qué rapeaba. Que todo esto, más que nada, es para disfrutarlo uno mismo. A mí me llena hacerlo. Claro. Y me fui con eso para mi casa. Me tomé el ómnibus y me fui en eso para mi casa. Y fue así, el día del evento, fui con la cabeza a disfrutar, a tomarme las ganas, a poder disfrutarlo y darme lo mejor de mí. Y bueno, fue la mejor receta perfecta y gané. Qué lena. Es que ahí está el click, ¿no? A vos ya se estaba como generando un estrés o un peso. Claro, rendí. Pero estabas tomando como una ligación. ¿Te liberaste? Sí, claro. ¿Te liberaste de eso? Sí, sí. Claro, porque aparte al ser freestyle es como que tenés que estar muy en un punto que a cada uno encuentra su punto de poder fluir y poder recibir todo eso que te va llegando y va pasando muchas veces casi sin filtro. Pero igual la presión, yo veo mucho, me gusta, miro mucho. Y igual la presión que vos sentís también no deja de ser fuerte, tenés que tener, hay que mezclar todo eso, viste, entre que fluya el flow, que esté todo. Pero a su vez, no puedo quedarme porque yo lo ves y decís, ¿cómo haces? Claro, claro. Es maravilloso. Los nervios son de los más difíciles de manejar, ¿no? De los más difíciles de controlar. Claro. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 20. Claro, son unos pibes. Sí, tengo 25. 25. Son unos chicos. ¿Sabés contra quién vas a competir como si fuera...? No, es un sorteo al azar. Al azar está este, está el walk. O sea que no podés estudiar al... Más menos tenés que tener un panorama. Yo conozco, creo que la gran mayoría que más los conozco porque ya son bastante conocidos. Pero con el este año también se vio que hay muchos desconocidos como yo, en mi caso que nadie conoce. Este año particularmente lo que tiene la Internacional es que va a haber solo tres freestylers que ya estuvieron en la Internacional y todos los demás es la primera vez que pisan la Internacional. Pero está bueno que no sepan bien que... Yo creo que sí. Es un plus. Claro, es un plus. Y lo bueno que, claro, en todo lo que se van diciendo, como que se van mojando la breja. Esa es un poco la idea, ¿no? Tratar de mojar, decir vos, no sé, mexicano, vos que no sé qué. Es depende, yo creo que según el ámbito que se dé la batalla en el momento, ¿no? Porque yo poné la acá mismo, hasta con batallas del país mismo, hay con gente que está capaz que vos tenés otro mambo y te da más para hacer esas cosas. Yo batallo con amigos míos y ni nos tiramos. Es como que empezamos a tirar rimas sueltas así para que a la gente le guste nomás. Claro, claro. ¿Le han copiado ya solo? ¿Le han copiado ya solo? Sí, le han copiado ya solo. Hay veces que se ponen heavy, se ponen que te invitan a caldado. Que también se maneja eso, pero también... ¿Se puede hacer eso? Sí, claro. O sea, el contacto físico no está permitiendo la batalla, pero aclarar que igual... Igualmente es un show que los chicos parece que se odiaran arriba del escenario y bajan y son todos amigos. Habrá que saber dividir la batalla y la vida real. Claro. Sí, sí, pero por eso te digo, hasta eso, como decís vos, como show, está buenísimo también. Porque la gente participa, la gente te hace show también. Claro. Entonces vos te le tirás, te le tirás, te le tirás y la gente... ¡Wow! Explota, ¿viste? ¡Wow! Y es re bueno para verlo. Che, en la jerga se dice no le digas ver hija a un payador. No, claro. Que lo rime con... Y a ustedes, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué no se puede decir? ¿Todo se puede decir? Y vamos a ver qué pasa. Porque ahora lo queremos escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué esta pelea de gallos? ¿Por qué? ¿Por qué surge ahí? ¿Batalla de gallos? ¿Batalla de gallos? En realidad, la Red Bull se llama Red Bull Batalla de los Gallos porque las primeras peleas se decía... O sea, creo que viene la jerga de gallos. La imagen es como eso. Porque nosotros, antes de que ustedes entren como en esa batalla o que empiece a rimar, con Maxi le vamos a hacer un... Porque nosotros nos quedamos en... De la cara de Maxi. Nos quedamos en... De la cara de Maxi. Bueno, en la Internacional, yo voy a estar ahí también trabajando. ¿En la Internacional cuándo es ahora? El lunes, el 30 de noviembre. ¿Vos también vas, Clive? Voy a ir a Madrid. Ah, buenísimo. Bien ahí, bien. Qué bueno. Y bueno, y si ganan, ¿qué es lo que pasa de ahí más? Explotás. Claro. Dice que pasaba. Imaginate que esto... Eso segura. Pero te gustaría también... Y por más de que no gane, igual lo va a ver un montón de gente a nivel mundial. Ya que está representando a nuestro país por primera vez. Ya que esté Uruguay ahí es... Pero te gustaría que, tipo, cantas en disquemas... Yo ahora después de esto... Ahora me estoy tomando una pausa para enfocarme en esto. Pero después de que venga de España... Te vas a meter. Sí, tengo... Por suerte, conseguí un contrato con una discográfica y voy a empezar a producir mi carácter. Qué bueno. Ahí también. Bueno, bueno. No sé, lo tengo que hacer de vuelta al pie y lo hago al pie. No, 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 no. Chico, le hice el pie hace 10 minutos. Volvimos a preguntar. Perdón, perdón. Ahora me voy. Ahora te vayas. Me voy. Y me voy sin disimulo. Y cuidado, hay la vuelta que se puede romper el auto. Vale, vamos. ¿Se animan? Franco y Clipper, vamos. A disfrutar. Música. Pará, pará que estamos... Ahí está. ¿Cómo dan? Coco está un poquito ansioso. Dale, tirale la base. Ahí está. Es Clipper. Franco, en desayunos informales. Esto es un freestyle. Ah. Desayunos informales. Pero ahora, ¿qué pasó? Vino el freestyle. El nivel que traímos nosotros dos. Venimos a rapear. A improvisar un rato. No pensamos quedarnos solitos en los zapatos. Esto es diferente. Escucha que me anda la mente. Por eso es que me paro y siempre estoy a 220. Demostrando que tengo la calidad. Para demostrar que en la pista siempre me funciona el coeficiente. Con toda mi gente voy al ataúd. Por eso es que siempre entro acá full. Quiero mandarle un saludo a mi copa que me mira por la TLC. Para el LV Crew. Vamos a la Red Bull. El LV Crew. Vamos todos los pi. Ahora sí ya me agarro el corte y no pasa nada. Estamos en desayunos informales. ¿Y qué pasa? Estos son modales. Venimos a mostrarte este freestyle. Dale, Franco, vos mandale. Así es esto. Así me hay niña. Yo aún conjuro. Por eso es que en pista, compa, vengo del futuro. Demostrando que tenemos habilidades. Ayunos informales, pero no vine de ayuno. Esa es la diferencia porque en pista yo calculo esa calidad que viene del futuro. Esto es brillo. Tengo un anillo y no soy Saturno. Es un anillo y no es Saturno. Venimos de Uruguay a representar en todo el mundo. Con el coco de Chávez, con más visuales por ahí. No sé qué estamos haciendo, pero sí que esto es un buen frío. Esto es una buena iniciativa. Mueva la movida. Demostrando que seguramente tenemos calidad. Que la gente ni a palo con nosotros se me intimida. Escucha como rima. Que seguramente ni a palo me inhibe. Dale, Maxi, gunda. No te subas a un taxi. Más rima. Gracias. Saludos a mi prima. Bueno, muchas gracias, gente. Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias. ¡Tremendo! ¡Muy bien, Clippers! Muchísimas gracias. No te digo, no te digo, no te digo. No, no, no. La cantidad de palabras que le suelen. ¡Pero bien, Maxi! ¡Bien ese remate! No, tío, que estoy para un Red Bull, pero capaz que para un jugolín. ¡Ay, sí! De la buena... De la buena chiquilín. ¡Tremendo! Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el... Vamos a estar perdidos. ¿Qué es acta entonces cuando es? Bueno, el 30 de noviembre lo van a poder ver en streaming. Creo que empieza a las 3 de la tarde. Pero para y... Va a estar el streaming de YouTube en todos los canales de Red Bull, con el batalla de los gallos, así que... Vamos a estar ahí haciendo fuerza. Vamos arriba, gracias. ¡Uruguay nomás! ¡Qué grave! ¡Nuevo sol! ¡Nuevo sol! ¿Qué pasó, nuevo sol? No viste nada, ya veo.